Debo hacerme eco de la versión oficial tras una investigación del tema aquel de las personas que fueron víctimas de pedradas, blocks que caían desde la parte superior de los túneles. Usted va entrando al túnel, evidentemente está la parte que se corresponde con la calle, ahí cualquier persona puede desde la misma lanzar un objeto que impacte los vehículos que van, digamos, en camino. Una persona lamentablemente perdió su vida, un joven de apenas 29 años que logró al menos, sabrá Dios con qué esfuerzo sobrehumano evitar una tragedia mayor porque logró conducir lo suficiente como para parquearse. Logró hacer que el impacto del vehículo no le hiciese perder la compostura y que el mismo, pues, impactase a otras personas en la calle o a un poste de luz, etcétera. Pudo parquearse y ahí, pues, nos dijo adiós. Yo había dicho que la frecuencia de este tipo de hechos delataba algo sumamente sospechoso y llegué a la conclusión de que se estaba tratando de subvertir el orden con este tipo de maniobras. Ahora bien, parece ser ya sí o sí que se trataba de enajenados mentales, pero toco el tema a raíz de otra información, entre comillas, que se esparció y que es hora de decir lo que en verdad está pasando. Y me refiero al hospital del 28. Señores, el 28 no está cerrado. Eso es mentira. El 28 sigue operando. Ahora, ¿cuál es el detalle? ¿Qué es lo que hace que la gente piense que el bendito hospital está cerrado? El hecho de que han cambiado el modelo de operación. ¿Y qué ocurre ahora que no pasaba antes con el 28? Oh, sencillo. Que antes a los locos, o lo que se conoce como un loco, lo dejaban trancado, lo dejaban encerrado. El 28 cambió esa modalidad. Ahora, las personas que tienen serios problemas mentales, lo que hacen es medicarlas y la despachan para sus casas. Y ahí ya tenemos un debate. Porque usted dice, la despachan para sus casas. ¿Pero para qué casa? Podría entender. Porque número uno, muchos de esos medicamentos son lo suficientemente caros como para que una familia humilde pueda hacerle frente económicamente a esto. Dejando el tema en manos estrictamente del Estado. Entonces, lo que se hacía antes, repito, era que a los locos se les dejaba encerrados en el hospital del 28. Pero esto es una transgresión a su libertad. Porque ellos no han cometido delito alguno que... O sea, delito alguno en el sentido de una persona que está en sus cabales y que estando en sus cabales arremete ya sea contra la propiedad privada o hacia otra persona. Usted tiene que estar en sus cabales, aunque los pierda momentáneamente en ese arrebato de ira que lo compromete el resto de su vida ante la ley. Entonces, ahí tenemos un problema. Tenemos un problema porque lo último que vi, y no sé si lo vieron ustedes, fue precisamente un enajenado mental lanzando tanques de basura que no sé dónde rayos los consiguió. Ese señor agarró y ubicó 3, 4, 5, 6 tanques de basura, los puso en fila y los fue lanzando desde la parte superior de un elevado. Me parece que el de la Gómez los fue, con 27, los fue lanzando hacia la calle. Y usted veía los carros que iban haciendo así, zigzagueando. Por suerte, no se le pegó un solo barrilo tanque y era un loco o un enajenado mental. Pero a esa persona no le cabe cárcel porque esa persona no está en sus cabales. Y ahí volvemos entonces al debate inicial. Si no se les puede encerrar en una cárcel, por la razón que ya dije, pues entonces habría que dejarlos otra vez en el famoso manicomio, en el 28. Pero no, no se puede porque no han quebrantado la ley, no han cometido delito alguno. Esas acciones que hacen, la hacen fruto de su estatus de enajenado mental. Ahí tenemos un problema. Porque así como lamentablemente le costó la vida a ese joven el accionar de un llamado loco, así con otro loco nos puede tocar a usted o a mí. Usted que va con su familia o yo por igual, Dios no lo quiera. Una bendita lotería urbana. Pero aclaro, el 28 no está cerrado. El manicomio no lo han cerrado. Simplemente cambiaron su modelo de operación. Y ahora lo que están haciendo es que medican a la gente y la mandan, entre comillas, para su casa. Esa es otra cosa interesante. ¿Quién puede determinar o precisar que esa persona se va para su casa? Ahora, explíquenme eso. Díganme eso. ¿Cómo se puede eso? ¿Cómo se determina eso? ¿No será que lo mandan para su casa es que lo inyectan y lo ponen de patitas en la calle? No deben entender. Ahí tenemos un problema y tenemos que precisar qué hacer con estos enajenados mentales. Yo sé que si nos ponemos a encerrarlos más temprano que tarde, el 28 se va a poner así. Pero quién sabe, si lo que opera, no sé, y con esto estoy dando una pata voladora. Si lo que opera es construir un hospital especializado en enajenados mentales, pero para darle asilo. Y que ese hospital tenga camas para 500, 600, no sé, estoy, repito, dando patadas voladoras. Pero de repente quizás la solución no sea dejarlos así. Comprometiendo la seguridad, la integridad física de uno. Pero peor aún, incluso la vida. Porque si se tratara solo, qué sé yo, de un susto, tal vez de repente uno puede vivir con eso y hasta acostumbrarse. Pero no cuando se trata de poner en peligro tu propia vida. Entonces, el 28 está operando. Es un mito que esté cerrado. Eso es mentira. Los medios se pusieron a hablar de eso sin saber. Está abierto, pero ahora ya no retiene a los a los méndigos que tienen problemas mentales. Y de hecho, hay que decir en defensa de salud pública, más por ser objetivos que por otra cosa. Hay que decir que en cualquier parte del mundo, cuando usted va a cualquier país desarrollado, New York, Inglaterra o Francia, usted se va a topar con locos en las calles. Los locos que duermen en los en los parques, en las aceras. ¿Por qué? Precisamente porque se aplica el código de que no es justo, no se le debe encerrar en una prisión y se le deja vivir libre porque esa persona no ha transgredido la ley. Es un tema serio de cara a lo que está pasando acá. Yo quiero que ustedes compartan su opinión en este video de donde se cae el show en la cajita de comentarios. Vayan, opinen y díganme qué hay que hacer con los enajenados mentales. ¿Está usted de acuerdo con que los encierren? Bueno, si los encierran en el 28, tienen que saber que más temprano que tarde se va a llenar ese hospital. Es justo dejarlos fuera, medicarlos y ya. Tampoco podemos esperar a que sus familiares se hagan cargo. Hay muchos factores que intervienen ahí para que eso no se dé. Económicos, el tema de lidiar clínicamente con él, el aspecto psicológico. Por lo tanto, quizás sea más pertinente buscar la forma en la cual... Delicado, caramba. Aunque se comprometa su libertad, porque aquí lo que se trata es de garantizar tanto como se pueda que aquel que sale a trabajar, a contribuir con la economía y la prosperidad del país no encuentre su vida malograda por el desacertado accionar de un enfermo mental. Particularmente, yo pienso que eso es lo que tiene que primar. Y al enajenado en cuestión, lo que hay que hacer es que donde se le dé asilo, se le garantice su dignidad como ser humano. Pero ese es mi punto de vista. Déjenos el suyo en la cajita de comentarios justo debajo de este video. En síntesis, que quede claro. El 28 sigue operando. Nunca se ha cerrado. Lo que ocurre es que ya no retienen a los locos, los medican y los sacan a las calles a que sigan en libertad, aunque esta libertad signifique comprometer la de nosotros. Como le pasó a este joven de apenas 29 años, que transitando en horas de la madrugada, se encontró con ese muy fatídico hecho que le quitó la vida a él y le llevó tristeza a sus amigos y familiares. Ok, entonces, holy shit.